Hola, bienvenidos a Escépticos en el PAF Madrid, que como sabéis organiza ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, y estamos de aniversario, como ya hemos anunciado. Pero hoy vamos a empezar, bueno, primero os voy a decir que tenemos ahí una exposición de fotos históricas, que os ha dado mucha ilusión a los que seáis de la Asociación desde hace un tiempo, y el que no, pues así, ve que somos una asociación consolera. Vamos a empezar haciendo algo que hacemos todos los años, y nos da una enorme satisfacción, que es entregar nuestro premio Marígo Choslavski, que da ARP, a personas que se distinguen por haber hecho una labor destacada en defensa del pensamiento racional y crítico y escéptico. Este año se lo hemos dado con una mayoría abrumadora de votos a Natalia Dicelmanovic. Natalia. Nos hace muchísima ilusión porque, entre otras cosas, al ser premio Marígo Choslavski, pasa a ser socio de honor de ARP. Bueno, nada, Natalia, aquí tienes la placa que, de alguna forma, en nombre de la entidad te hago entrega de la misma y te certifica eso que eres ya premio Marígo Choslavski de la entidad. Claro, pero un poco de Marígo Choslavski, porque no tienes mucho conocimiento de quién era esta persona, y en cualquier caso, en placer, en la entidad te conocía, no solo por referencia, sino que no he visto alguna actuación en concreto, en algún lugar. Felicitarte por todo el trabajo que has realizado durante estos años y nada, espero que sigas con nosotros y que también colabores con nuestra entidad, aún más a partir de ahora que con el premio de esto, en difundir lo que es el pensamiento que es el objetivo y luchar contra las acercaciones, es lo que es el objetivo. Yo soy de la gran gracia y deciros que me hace muy feliz ver que había escrito bien mi apellido. Si escribimos con Joslavski, somos capaces de decir que es el maravichí. Gracias. Bueno, y ahora, como ya os habíamos anunciado, va a dar la charla de hoy, para repasar un poquito la historia de nuestra asociación, Alfonso López Borbañez. Alfonso López Borbañez. Licenciado en Geología e Historia, especializado en la geología y en la arqueología clásica, amante de la astronomía. Hace más de 20 años que es miembro de ARP y Sociedad para Hacer Pensamiento Crítico. Además, su apellido es muy conocido en la asociación porque entraron en la asociación tres hermanos de golpe, Carlos, Sergio y él. Echamos mucho de adenos a Sergio, pero nos alegra muchísimo tener de presidente desde el 2014 Alfonso, que ha tenido distintas responsabilidades, entre otras cosas ha sido director de la revista El Escéptico. Y bueno, pues os dejo con él. Muchas gracias. A ver, porque la verdad es que uno tiene siempre pensados el inicio, los cinco primeros momentos son los fundamentales. Para, tal como escribí hace poco en un texto que hice para el 30 aniversario y que hemos publicado en la web del Escéptico, a veces vale la pena, para hablar de lo que pasó hace 30 años, remontarnos un poco más en el tiempo y hablar de lo que pasó hace 40 años o hace 50 años en España y lo que pasó en un caso muy concreto conmigo, por poner un ejemplo muy claro. Es decir, yo en la mitad de los años 70, yo soy del 60, por lo cual tenía 15 años en el momento de la muerte de Franco, para que os situéis más o menos, en ese momento estaba en el instituto, hice mis huelgas, pero lo que sí que es, lo que sí que es, lo que era importante en ese momento era que yo tenía una hermana mayor que se compraba aquellos libros de Plaza Yá y Janés, que eran aquellos libros que era de, aquí tenemos aquí abajo, el pequeñín, a Erick von Däniken, el regreso, Recuerdo del futuro, Regreso a las Estrellas, el carro de los dioses que aquí tenemos aquí arriba, por cierto, no sé si os sabéis eso, muchas de ellas las escribió en prisión, porque estuvo metido por fraudes, por falsificaciones y por un montón de cuestiones similares de Erick von Däniken, es decir, que lo que hizo con la historia antes lo había hecho con el dinero de otros, pero, y además es una historia curiosa eso, que lo escribiera directamente en la cárcel para tener dinero para pagar las multas de lo que debía, y ganó tanto con todo ello que finalmente lo obtuvo. También leía libros sobre un sitio que para mi familia se volvió mítico, que es Réle Chateau, aquí tenemos el diablo de Réle Chateau, no sé si sabéis de qué va el rollo de Réle Chateau, pero es una historia de esas maravillosas, además, yo vivo en, yo nací en Valencia, pero vivo en Barcelona desde hace, guau, un montón de tiempo, y entonces el sur de Francia queda muy cerca y desde hace, pues, 40 años es una costumbre que cada verano, cuando estamos aburridos, cogemos el coche y vamos tres o cuatro días por la zona de Réle Chateau, que es la más preciosa, está toallada de castillos cátaros, de misterios insondables, de ciudades medievales increíbles, de un montón de historias, y entonces, bueno, vamos siempre aquí a Réle Chateau, que nos impresiona. Y entonces, en ese momento de la historia, hay que decir que, yo recuerdo que en clase de religión, un día el profesor empezó a hablar de los antiguos mitos, de cómo el cristianismo era la única religión verdadera, porque antes de oír, se le dice, bueno, que antiguos mitos igual no eran dioses, sino que eran astronautas, el hombre se quedó un poco asustado, y de hecho que me permitió, cosa que se alegró a mis compañeros, que no hubiera clase de religión, tal como suena, entre los cuatro días, y yo les empecé a hablar de Recuerdos del Futuro, de Regresos a las Estrellas, del tema de la cara de Belmés, y de cuestiones por el estilo como todo esto. Y era una época en que, por ejemplo, antes lo recordábamos aquí con alguna de las personas, Jiménez del Oso salía cada domingo por la tarde, entonces había, básicamente había una televisión en la mayor parte de España, había una segunda televisión, pero no era de alcance en toda la península, de manera que básicamente había, y los domingos por la tarde, en los programas aquellos directísimos, cosas por ti, no me acuerdo cómo se llaman, uno de los invitados siempre de la excepción era Jiménez del Oso, que explicaba todo lo que quería explicar sin ningún tipo de reparo por parte de nadie, y así. Los ovnis estaban al orden del día, los diarios hablaban de cada dos por tres, había un avistamiento de ovnis, con fotos y tal, todos, y de manera que yo la verdad es que pensaba que era cierto, es decir, yo sigo, bueno, Paco Sánchez va a comentar que él está en el astro, la verdad que una de las máximas ilusiones, que es algo que luego te molesta cuando te dedicas a este tipo de temas, es que uno siempre quiere contactar con extraterrestres, es una de las máximas ambiciones de cualquier persona que se dedica a la astrofísica, a la física, a la astronomía, a cualquier cosa, es siempre encontrarse, pero es que nunca hemos visto ninguno, jamás. Yo he estado hace, yo, con otros amigos, evidentemente, amigas, yo organicé la agrupación astromédica de Castelldefels, llevo 30 años tirando por telescopios, y jamás he visto nada. Yo he visto, incluso hemos visto cosas muy raras, es decir, no lo de, ahora que hacen la de Bayrunner, no de lo de las guerras en la constelación de Orión, ni nada por el estilo, pero sí que hemos visto, por ejemplo, que el gobierno español negaba que hubiera aviones, que fueran a bombardear Irak en el año 92, yo lo veía pasar, desde Zaragoza pasaban por encima de Castelldefels, que iban hacia allá, veíamos formaciones de aviones ingleses, que iban bombaderos, que iban para ahí, eso yo lo he visto por telescopio, porque pasaban, luego sacaban los binoculares, mientras se alejaban, y los veían. Hemos visto el reingreso en la atmósfera de un cohete secreto chino, en larga marcha, que entró en la atmósfera, se quemó, y hemos visto cosas espectaculares, pero ni una mierda de ovnis. Pero de verdad que, la ilusión máxima para mí era ver ovnis, porque es lo que yo quiero, o sea, a mí el hecho que los chinos envían cohetes al espacio, no, me parece simpático, el hecho de que los ingleses también se bombardeen o no, me parece menos simpático, pero yo lo que quería realmente era ver, y nunca he visto ninguno. De manera que es verdad que con el tiempo, uno va perdiendo la fe, pero hablo de toda una época que va pasando eso, y entonces, el siguiente paso es, ahora para hablar de lo que pasó, yo creo que vale también la pena, en este caso, por este recorrido personal, es hablar de lo que personalmente pasó hace 22 o 23 años, diría ese año 94, más o menos, en que tuve la suerte de conocer a dos personajes, uno de ellos fue Mario Ojoslavski, que, bueno, no sé si es más difícil que te ha pedido Natalia, pero no es fácil tampoco, te aseguro que no es fácil, ahora ya lo digo con un poco de soltura, pero en aquel momento, dado no tanto, murió en diciembre del año 1925, con un paro cardíaco, recuerdo que yo lo veía, ya era mayor, tenía 55 años, tengo 57, ahora lo veo joven, como cambié el punto de vista, pero de verdad, lo veía mayor, lo veía mayor, y decía, bueno, se ha vuelto mayor, pero coño, pues nada, tenía un paro cardíaco, y el otro es Juan Soler, a Juan Soler, creo que también lo conoceréis muchos, mucho más, evidentemente, porque ha sido, digamos, el alma de cada, de muchas asambleas, de muchas reuniones y tal, el máximo donador de cuchara del reino, y creo que, y muchas más cosas, es decir, un entusiasta del activismo, aquí lo vemos, lo he fotografiado, una actividad que hicimos en Castelldefels, en mi ciudad, sería en el año 95, año 96, él siempre montaba un chiringuito, con ARP, y es Grupo Escéptico Catalán, Grupo Escéptico Catalán, que es lo que tenemos ahí abajo, que siempre en aquel momento, bueno, ponía sus stands, con revistas de la actividad, en aquel momento estaba el escéptico, deberían ser los fanzines, que en aquel momento, del arte, la alternativa nacional, la buena posesión literal y tal, y entonces, Mario me conoció, empezó a hablarme de la entidad, y yo recuerdo a que Sergio, mi hermano Carlos, siempre ha sido más escéptico de las organizaciones, incluso escépticas, y en cambio, Sergio, me acuerdo que mi hermano Sergio me dijo, algo así como esto es lo mío, es decir, todo el mundo tiene en esta vida una batalla que ganar, entonces yo la tenía por otro lado, en ese momento, y él me dijo, esta es la mía, y entonces él fue el que realmente, nos fue metiendo en todo esto, o sea, nosotros queríamos estar en ese país, pero el que fue en todo momento dinamizando, el que todos nos metiéramos en esto, básicamente fue Sergio, que fue el que nos fue, más o menos empujando, por esta fe que él tenía en que esto, era lo suyo, y el caso es que de hecho fue lo suyo, durante más de 20 años, creo que ha estado casi en todas las juntas que ha habido desde entonces, exagero un poco, pero muy poco, ha estado con todos los cargos que se podía dar en la actividad, ha intentado en su momento, siempre intentar poner paz, en la medida que pudo y tal, porque realmente a él interesaba mucho lo que era este proyecto ya en aquel momento, y entonces Mario nos llevó a un grupo de gente, que eran los amigos suyos de ARP, en aquel momento Alternativa Racional para la Sudociencia, que entonces sí que tenía la sigla en valor, aquí tenemos a Miguel Ángel Sabadell, que era Zaragoza, Javier Armentia, creo que es Vasco, pero trabaja como director del Museo de Pamplona, y trabajaba en ese momento, y Carlos Tellería, Carlos Tellería hace mucho que no lo veo, cuando digo mucho, debe ser casi 20 años, pero la verdad que era también de San Sebastián, pero trabajaba también en Zaragoza, que vinieron a dar un par de veces charlas a Casteldefec, para iluminarnos en todo lo que era el cienticismo, y que nos hablaron de gente que también estaba en el País Vasco, como en este caso podía ser Félix Ares y Luis Alfonso Gámez, que son los que en realidad de esta historia fueron los fundacionales, los que estaban hace 30 años cuando he puesto aquella primera diapositiva. En realidad, no solo ellos, pero especialmente ellos, tanto Luis Alfonso Gámez como Félix Ares, estuvieron en lo que es el nacimiento de ARP, y de todas las cuestiones que están alrededor de hace 30 años. Que sepáis que la mayor parte de esta historia, y yo no la he vivido, por lo tanto tengo la suerte de que, bueno, he estado estas últimas semanas de modo frenético, recopilando historias un poco para poder contarlas, porque tenía la historia un poco oxidada, y la verdad es que me ha servido para conocer varias cosas, y conocer un poquito más el inicio de esta entidad. A finales de los años 70, cuando yo daba las charlas en la clase de religión, en ese momento ya había un interés grande por parte de mucha gente que estaba haciendo cosas en ufología por desmarcarse de lo que era, diríamos, el terreno más crédulo de esa materia. De manera que estaba Vicente Ballester en Valencia, había en Sevilla otra persona que no recuerdo, que es la que redactaba cuadernos de ufología, y estaban en el País Vasco, había una serie de gente como Félix Sares y Luis Alfonso Gámez, que trabajaban en Luis Alfonso Gámez, debía ser muy joven, no tenía que tener ni 20 años en ese momento, y trabajaba en este tipo de cuestiones. El caso es que, finalmente, hizo como un pequeño grupo, con otra gente del mismo País Vasco, se puso en contacto en la escena Ballester con Félix Sares, que era mayor que él, no va a decir en ese momento, bueno, siempre lo es mayor que él, creo que lo sigue siendo, y el caso es que empezaron a hablar del tema de que valía la pena, ya no colaborar tanto con cuadernos de ufología, porque cuadernos de ufología, en muchos casos, mezclaba cosas que eran, diríamos, críticas con un poco de fundamento al tema de la ufología, pero también había cosas que tenían muy poco fundamento de cualquier cosa, y pensaron que valía la pena en montar una entidad que hiciera, diríamos, una postura realmente crítica y racional con ese tema. Entonces, parece ser que a principios del año 1985 surge el nombre, la idea del nombre de alternativa a racionar para la investigación de fenómenos OVNI, que son las siglas de ARIFO, que es la entidad que luego saldrá, y entonces empiezan a hablar de esa entidad y se constituye el núcleo de ARIFO. ARIFO es la precursora de lo que será después ARP. Entonces, publican una revista a mediados del año, sí que me acuerdo por la fecha, es el 7 de julio de San Fermín, del año 1985, publican una especie de fanzine y es curioso cuando lo ves, porque está hecho con las máquinas de escribir de varios de los socios, hacen fotocopias, las rapan y las reparten como pueden en ese mismo mes de julio, y podríamos decir que esa revista del año 1985 podría ser, digamos, la primera publicación realmente escéptica que usa este tema, pero estaba enfocada solo al fenómeno ufológico, es decir, a los OVNI, no tenía nada que ver con otros temas que pueden caracterizar a lo que es el pensamiento escéptico. Van avanzando, diríamos, en el trabajo y poco a poco van pensando que igual es bueno a lo largo del 86, van pensando que igual es muy positivo, espera que me he dejado esto, pero ya volveremos luego porque ya lo habéis saltado, van trabajando en cosas, mantienen alguna repercusión, es una nota de prensa del año 1975 de la agencia F en que de alguna forma hablan de sus correrías, lo cual quiere decir que empiezan a tener esta predicción, pero empiezan a ver que se les queda corto todo lo que es el campo solo de la ufología y empiezan a pensar que igual valía la pena tener una organización más amplia que agrupara, diríamos, a diversos grupos que trabajaban en España sobre diversos temas que tenían que ver con el tema de luchar contra las pseudociencias, decían, y pensaron ellos que podía ser útil tener, digamos, como un grupo fundado sólido y que dentro trabajaran grupos y que entonces ellos que eran ufológicos seguirían con al hijo y que otra gente bueno, pues se uniría haciendo otras cosas. Esto se va hablando en el 86, creo que los estatutos los redacta Luis Alfonso Gámez, Luis Alfonso Gámez tiene un maravilloso texto en Magonia que habla de esos 20 años que lo publicó, debió ser el 7 de julio del año 2005 en Magonia, tiene una publicación en él que habla de los 20 años de la primera publicación escéptica en España refiriéndose a este primer número de Arifo de la alternativa racional para la investigación del fenómeno OVNI y entonces tenían que ponerle un nombre. Tenían claros que tenía que ser la alternativa racional. De hecho, habían hecho ya otro boletín, el número 2, pero ya le llamaron la alternativa racional porque se dieron cuenta con el número 1 que cuando pusieron en portada lo de la alternativa racional para la investigación del fenómeno OVNI toda la portada era el título. De manera que, según dice Gámez, pensaron que si se le llamaban la alternativa racional y además lo aportaban en LAR, perfecto, porque no les ocupaba toda la portada. Y entonces tenían claro ellos, según escribe Gámez, que lo importante era que lo de la alternativa racional. Pero les quedaba cómo marcarlo. Entonces, según explica, él vio en las páginas del PSYCO, que es la entidad que antes, ahora sí, que viene, que hemos visto, la entidad estadounidense que antes hemos visto, había una entidad del Estado de Colorado que se llamaba CEO, guión, no me acuerdo, bueno, alternativa racional a las pseudociencias en inglés. Y a él le pareció que podría ser muy interesante ese enfoque global de alternativa racional a todas las pseudociencias, o sea, ellos plantearse que delante de las afirmaciones pseudocientíficas, ellos siempre plantean la alternativa racional a muchas hipótesis. Y ese es el motivo por el que nace el nombre. La entidad, entonces el PSYCO, que sepáis que ellos invitan enseguida, sobre todo Luis Alfonso Gámez, a tener relación con el PSYCO y con Paul Kuhl, que desde la foto que aquí estáis viendo, también tiene relaciones con Henry Grock del grupo cestético francés y con la Unión Racionalista de Francia, ya enseguida se crean redes escépticas y, bueno, al cabo de muy poco tiempo está en la revista de Alifo el primer número que como podéis ver entre las siglas y el texto solo quedaba espacio pero no muy tachado, muy poca cosa. Y aquí tenemos lo que sería el acta de nacimiento de nuestra entidad, que creo que la tenéis colgada también, por ahí detrás, que es del 1 de octubre de 1986 a las 4 y media de la tarde, que es como nace, perdón, que es en ese momento que nace oficialmente la entidad, que tiene como presidente a Félix Ares de Blas, tiene como vicepresidente a... Martínez Villarro, José María de Cinellarro, luego está como secretario de la Universidad de Alfonso Cámez, es decir, que tenemos a una serie de gente que es la que en ese momento estaba trabajando y colaborando con Alifo. A partir de ese momento ya la entidad va funcionando, tienen el reconocimiento del ministerio conforme es una entidad es el mes de marzo del año 87 y la primera charla que ellos dan sobre... la dan en el círculo de... desde aquí de Madrid a mediados de mayo da a Félix Ares una charla que de alguna forma es el pistoletazo oficial de salida. En todo ese tiempo también se ponen en contacto con otras personas que se mueven en el tercero ascético como es el mismo Mario Mojosláski que era director de la revista Algo en ese momento y que era... él procedía de Argentina y que... y que se empezaría de caracterizar la revista Algo por esa crítica a la pseudociencia y a esa lucha contra... contra las mismas y empiezan a... a trabajar en ese tema de forma más intensa. De hecho aquí como podéis ver ya la revista esta se llama La Alternativa que ya han cortado el nombre al mismo tiempo en el año 93 van sacando otras publicaciones como El Investigador Escéptico como un boletín a... un boletín informativo de RP que se dedican lo mismo a temas que pueden tener que ver con la... con la divulgación científica como... con temas que tienen que ver con el escepticismo y todo esto con el tiempo en el año 98 dará lugar todos estos medios que tenemos dará lugar en el año 98 al nacimiento de la revista El Escéptico aquí tenemos la portada del primer número en el... la contraportada del mismo con la gente que en ese momento estábamos y después tenemos ahí la portada del segundo número un poco para ilustrar diríamos lo que el año que viene era 20 años de alguna forma era una preocupación en aquel momento como podéis ver un tema como el de la cara de Marte los que lo viviste y no lo sé fue realmente espectacular cuando la Mar Global Surveyor en tiempo real para que nadie acusara a la NASA de estar manipulando las imágenes según recogió la imagen de Marte la envió a la Tierra se publicó por internet y bueno se vio que realmente era un juego de luces sinceramente solamente lo que había vemos que se habla de la verdad oculta tras el código de la Biblia y estamos con la cruzada de la Samana Santa temas que entonces eran muy populares entre el escepticismo es decir ahora la verdad es que los temas que preocupan y que nos ocupan son esos pero también hay otros bastante diferentes y porque hemos ganado diríamos en lo que es el alcance de las preocupaciones de la entidad pero básicamente eso valía la pena que los fueran y esta es la última revista que tenemos que supongo que muchos de vosotros la conocéis y que precisamente está dedicada a estos 30 años que tenemos de entidad y que en este caso podéis ver eso que habla sobre la ciencia sobre el enigma de la pirámide los sellos de humo y terapias peligrosas ahora ya estamos en el momento en que la entidad va funcionando ARP va funcionando en el año esta es la alternativa racional vamos haciendo actos casi por toda España yo recuerdo actos en Maragoza a los cuales vienen los estadounidenses los estadounidenses en un momento dado querían hacer una especie de serie en el Saico aquí en España de hecho lo organizaron en Argentina allí pagaron la revista la revista Pensar creo que fue con Alejandro Borgo que estuvo llevando eso en Argentina lo cual aquí hubo gente que estaba a favor de eso y otros que lo veían como una especie de forma de colonizarnos y tal yo era de los que no le veía de más problema pero es verdad que había gente que había reparos finalmente la cosa no fue a más pero el caso es que en aquel momento pese a todo éramos invitados por grupos de amigos para ir haciendo charlas por toda España yo era de los que menos evidentemente aquí he puesto una foto mía porque conservo las mías no conservo las de los demás pero sí que iba con Javier Almeida y tal y tuvimos varias actividades aquí en La Rioja recuerdo Zaragoza recuerdo por Barcelona recuerdo también por Granada y otros sitios y esta es una imagen de la web que teníamos hace el año 2000 aproximadamente esto lo tengo que sacar de web Archive que es la referencia para saber quiénes éramos hace 20 años no conservan cosas más antiguas pero podéis ver un poco lo limitado de la misma tenemos ahí uno de los medios que son muy importantes para nuestra entidad como es el escéptico digital el escéptico digital es un boletín digital que creo que hay 10.000 personas no siempre exactamente no me acuerdo a la que se dirige por la cual distribuimos las noticias escépticas intentamos hacerlo tres o cuatro veces al año para llegar a todo el alcance después aquella es la página web de hace 20 años del escéptico esta tenemos aquí otra página que se ve el escéptico digital en el año 2005 y aquí tenemos un poco la portada del día de ayer de nuestra web un poco para que se vea cómo desde la entidad se intenta estar iríamos al día no he puesto la página de Facebook porque no vale mucho la pena pero cómo intentamos de alguna manera estar en todas las redes sociales para para ir avanzando uno de los riesgos que hablaba el trabajo no es fácil antes hablaba con Emilio uno de los problemas que tenemos y que es posible que haga falta que sea necesario que entre todos aprendamos a hablar de forma jurídicamente correcta para que por decir la verdad no seamos diríamos castigados por los jueces y tal es decir hay cosas hay palabras que pueden ser digamos negativas cuando uno habla de ciertas personas decir que alguien que está diciendo ciertas cosas y decir que es una burrada puede ser incurioso aunque lo que diga es falso y pueda matar gente y por lo tanto jurídicamente las cosas son de una forma y desde el punto de vista del sentido común puede ser de otra pero en ocasiones vale la pena tenerlo en cuenta y hay que pensar que un juez amparó en honor de Juan José Benítez que había sido calificado por destacador por parte de Gámez y obligó aunque el otro le pedía 80.000 euros creo que a Luis Alfonso Gámez le tocó pagar 100.000 euros por este tema no estoy muy seguro que acabara la cosa así ni sé cómo consiguió el dinero para pagarlo pero que en cualquier caso es importante pensar eso que el lenguaje que utilizamos el otro día recuerdo que delante de un comunicado de la Asociación Española de Comunicación Científica de ARP y de otro montón de entidades en que denunciamos el uso que Cárdenas hace en su programa en la hora punta de Radio Televisión Española la amenazó con acciones legales la carta aquella creo que es inocua no hay razón para ella pero es verdad que en ocasiones hemos de ser conscientes todos que lo que decimos puede llegar a pagar un precio y el precio lo pone un juez que puede ser amigo o enemigo aquí tenemos también pero puede ser simplemente cosas insultantes sencillamente los caros de Belmes ahí tenemos a Luis Alfonso Gámez a Ares a Armentia a Frías a Mauricio y a Miguel Ángel y a Miguel Ángel Sabadell pues eso en un tema dedicado a ellos por parte de la gente es decir estar Juan Soler tiene una frase que es estar en el sistema activo es lo más duro que hay no es lo más duro que hay pero sí que puede llegar a ser muy duro cuando se encuentran con eso que de alguna forma pueden hacer contigo en determinados foros y aunque eso parezca divertido y tal yo sé que no en todos los casos es agradable y la verdad es que la entidad hace 20 años éramos pocos éramos unas 150 personas por decirlo de alguna por decir una cifra lazada realmente pero nos movíamos bastante porque sí que desde el primer momento con estos premios Mario Bojos Lasky quisimos de alguna forma atraer a la entidad gente de valía como Natalia como Suso y como tanta otra gente que hemos intentado acercar a la entidad por ese medio aquí tenemos una cena en el año 1998 en Casteltefel el 9 de octubre creo recordar que es el 9 de octubre en la que dimos el niño Mario Bojos Lasky tanto a Fernando Sabaté como a Victoria Cance en la misma cena así nos salía más barato y les pagamos la cena no tuvieron que pagársela bueno Natalia la pobre no se ha quedado la cena pero bueno pero la placa tuya es más chula porque la suya puede ser esa cosa con el servicio de estornillador que veis aquí que está guapo pero vamos no es una placa no es tan chula pues el caso es que bueno le entregamos a Victoria Cance y a Mario Bojos Lasky y teníamos grandes actividades que lo hemos realizado aquí tenemos las fronteras del conocimiento esto fue en el año 2000 en que intentamos desde ARP y en este caso con la agrupación técnica de Castellef vino Francisco Ayala vino Joan Oro el bioquímico que trabajaba en Houston en Estados Unidos y bueno podéis ver aquí a gente de ARP como Armentia como Tellería como Gámez como yo en la otra punta de alguna forma hablando de eso de temas de escepticismo podéis ver una máquina y diapositivas esas cosas de la ternura esas máquinas del pasado es muy curioso cuando lo de Luis Alfonso Gámez que sepáis vosotros cuando habla en esa publicación en ese blog que tiene hace el año 2005 sobre como fueron los inicios de ARP habla de que la comunicación entre los socios de ARP en aquel momento era o por teléfono o por carta aquí sabéis lo ponemos ellos y tal entonces claro entonces uno enviaba una carta entonces al cabo de un día o dos o tres o cuatro o más te contestaba alguien y eso era un proceso que debería ser realmente yo que envío un correo y al cabo de diez minutos estoy nervioso si no me han contestado lo que debería ser aquello para la creación de una entidad bueno esta foto es del año 2000 más o menos o 2001 que es una asamblea en Pamplona me sirve de referencia para recordar que el escéptico nace como fruto de una asamblea que también fue en el planetario de Pamplona y el cambio actual a ARP Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico eso se decidió en la asamblea de Pamplona después de una larga intensa discusión durante mucho tiempo de cuál era el nombre correcto para la entidad porque había gente que defendía Sociedad para el Avance del Pensamiento Científico otros críticos básicamente porque nadie estaba muy seguro de lo que quería decir pensamiento crítico pero pensamiento científico la mayor parte de la gente lo tenía claro finalmente se adoptó el pensamiento crítico porque se parecía mucho más correcto pero a la gente le sabía mal quedarse sin las siglas de ARP de manera que la entidad no se llama lo digo un poco para que lo sepáis alternativa racional a las pseudociencias para el avance del pensamiento crítico no se llama así la entidad se llama ARP son tres letras que no significan nada es decir para los que tenemos memoria histórica recordamos que es alternativa racional pero la entidad realmente se llama ARP tal como suena porque hubo un montón de gente romántica que no quería perder después de haber estado pues 11 años con esas siglas no quería perder lo que era las mismas y se llamó así por sentida y esa también fue cuando se dio el pistoletazo de lanzar la revista el escéptico de acuerdo fue en ese momento se siguió produciendo algunos números más de alternativa racional pero pero ya creo que en el 99 acabamos y continuamos solamente haciendo el escéptico aquí tenéis una imagen de aquella asamblea en la que podéis ver alguna persona de aquel momento se ve ahí al fondo está Arturo Bosque que murió era un socio de Huesca una excelente persona que hacía lo de la red escéptica aquí también vemos allí a Julio Arrieta al final con Barrondo ahora Barrondo creo que está en círculo escéptico tenemos también aquí a Armentia a Celizares detrás Carlos Blos es decir tenemos un montón aquí de espalda está José María Bello y bueno Víctor Ruiz que tenemos aquí Borja que también sale en esa foto podéis ver que hay un montón de gente en ese momento muchos de los cuales tengo que decir que la mayor parte de ellos siguen activos no todos en ARP porque si ha habido algo clásico en esta entidad han sido las disputas lo digo porque eso es algo que ha estado en la entidad desde el principio y hay que reconocerlo y no importa han habido muchas disputas gente que ha salido en la entidad para detrás pero hay que decir que afortunadamente la marcha del tiempo por lo menos los que nunca hicimos digamos del debate lo importante sino de la capacidad de intentar que lo importante era el diálogo los objetivos de entidad ha habido muy buena relación y la sigo manteniendo creo si no recuerdo mal con la mayoría de ellos lo cual es positivo aquí tenemos otra reunión de escépticos esto fue en La Coruña en el año 2002 creo que está la foto por ahí también en una reunión de ciencia en acción más o menos que también hemos tenido una experiencia destacada en la misma ciencia en acción son actividades para jóvenes de secundaria de experimentación científica en la cual ARP ha tenido desde hace unos 15 o 16 años una presencia fuerza impulsando una serie de premios para que los chicos de alguna forma supieran que existía algo que se llamaba pensamiento crítico y a los que hicieran mejores trabajos al respecto podían tener un galardón por parte de nuestra entidad aquí tenemos la asamblea de Palencia del año 2003 en que podéis ver a Borja a mi hermano Sergio a Farrán Tarraza a Barrondo bueno a un montón de gente de la entidad de aquel momento que se montó allí esta asamblea aquí tenemos un grupo de escépticos catalanes a Suleinsa que es médico Farrán Tarraza también Juan Soler nosotros no me acuerdo quienes son ya joder aquí tenemos otra asamblea ¿esto es en el hotel Dorna de aquí de Madrid? no ¿cómo se llama? que se me ha ido el nombre de la cabeza bueno aquí hicimos tenemos poca imaginación aquí hicimos un montón de asambleas es un hotel aquí de Madrid y bueno aquí tenemos Ernesto Carmena también así hace mucho que no lo veo y podéis ver eso de alguna forma unas fotos de esta reunión esto tenemos en el año esto fue en el año 2005 debe ser 2004-2005 la asamblea aquí que se le concedió la lupa escéptica a Juan Soler y antes he comentado brevemente que el Saico montó como una especie de delegación en Argentina en la revista Pensar con Alejandro Borgo Alejandro Borgo lo veis aquí arriba en la foto de arriba a la izquierda también lo veis allí de fondo y bueno para allí que se fueron Juan Soler y hermano Sergio como representación de ARB a esa reunión allí en Argentina donde conocieron a Joey Nicke y otra serie de gente del Saico que fueron también allí a Argentina a explicar un poco estos temas del pensamiento escéptico también hemos salido en redes en redes en el programa redes dándole un toque escéptico a Punset aquí tenemos a Ustopio Molina de Zaragoza catedrático de paleontología si no me equivoco y a Javier Armentia Javier Armentia hubo un tiempo en que además realmente tuvo una presencia muy importante en los medios de comunicación dado que era invitado a participar de forma reiterada en programas de la tele en aquella época y se sirvió de mucho no tanto para que creciera nuestra entidad sino que al menos para difundir lo que era el escepticismo militante entre la sociedad aquí tenemos otro acto también en Castelldefels el Progreso Científico una jornada dedicada a la Progreso Científico y sus amenazas en que nos acompañó bueno nos acompañó todos los amigos de ARP y también nos acompañó Mario Bunge el filósofo de la ciencia Mario Bunge estuvo desde el principio con ARP es uno de los primeros premios de honor luego ha venido Mario Pojos Lasky de la entidad ha tenido siempre una relación muy estrecha con nosotros pero además realmente realmente muy estrecha y la verdad es que aquí tenía el hombre 90 años y vino aquí sin ningún problema y eso vino un par de años después a otra actividad que luego veréis más tarde aquí tenemos a un instituto de figueras con Ernest Vila con Juan Soler y con Farrán Tarraza explicando los principios del escepticismo a los chavales del instituto de Figueras el instituto más antiguo de España de 1849 una belleza del instituto brutal y aquí tenemos de nuevo a Mario Bunge hay una foto también por ahí de esa entrega de premios esto fue la asamblea del año 2008 creo que era que se celebró en Barcelona y aquí tenemos a mí podéis ver por los ojos que ya tenía problemas con la vista en aquel momento y la verdad es que tenemos el vídeo de las palabras de Bunge Bunge tiene algo que es increíble es decir tiene a los 90 años y sigue teniendo por los propios contactos que tiene el cerebro igual de brillante que lo ha tenido siempre de manera que realmente aunque hablara cinco minutos era capaz en cinco minutos de decir cosas serias importantes aquí tenemos un socio que me encanta verlo que es Juan Carlos Ortega que nos ha hecho diríamos mucha propaganda en radio y facilitó que en un momento dado en el programa de Pepa Domínguez de Fernández más o menos que puntillo eso tuvimos la verdad histórica es la que es durante un año Juan Carlos Ortega facilitó que tuviéramos un espacio escéptico de cinco o diez minutos en el programa de Pepa lo cual la verdad que nos dio muchísima visibilidad porque en fin de semana debe ser más escuchado los sábados por la mañana o tengo la impresión si no más escuchado será escuchadísimo y la verdad que todo fue con Juan Carlos que además colabora con nosotros en muchos más temas aquí esto ya es la de 2014 debe ser la de 2014 aquí tenemos a la junta de aquel momento con Ismael con Félix con Guillermo con Sergio entregando las placas también hay una comida Natalia te va a sentir mal pero no es obligatorio lo de comer pero es una casualidad realmente aquí se la entregamos a Puente Ojea y a Bernat Soria la placa siempre hemos entregado los premios ahora estamos ponidos al día pero siempre hemos entregado los premios Mario Bojorgás con muchísimos años de retraso porque al principio como se entregaba teníamos una serie de figuras que como Mario Bunge que vivía en Canadá hasta que Mario Bunge no aparecía pues no había manera de entregar el premio y ahora creo que ya estamos más o menos al día aquí tenéis a los amigos y amigas de la entidad aquí tenemos la asamblea de Sevilla en que le dimos la lupa escéptica a Manuel Toaria y aquí vemos los ganadores a los dos primeros ganadores del concurso de relatos de la entidad con Félix Ares y aquí tenemos a Isma a Juan ahí al fondo Guillermo pues eso el recibiendo digamos el premio al relato aquí tenemos una parte del público Luis por fin sale con el trabajo que has hecho si realmente Manuel Castro creo que no sale pero es una pena bueno creo que sí que sale no me acuerdo aquí está también esta misma tenemos a Manuel Corroza y a Marisa también sale por aquí Juanjo Juanjo y tenemos ayuda a gente las he puesto por su poco me ha saltado a Lojano Leiva que es el escéptico que hicimos allí en Sevilla que la verdad que estuvo muy bien esto es lo de ciencia en acción lo he querido poner porque son los películas que entregaba a RP en este caso a Jordi Mazón Jordi Mazón es alguien que tiene que acabar cayendo es un escéptico pero no paga y no paga cuota ha publicado nuestra revista sí lo haré es su frase característica sí lo haré algún día y bueno se presentó a los premios que damos a RP para lo de ciencia en acción se presentó también se presentó a un colegio y la verdad bueno que es un placer el pensar que hemos intentado ir trabajando en muchos frentes teniendo en cuenta a los que somos en muchos frentes es muy importante esta la ha puesto que es mía podría haber elegido otra pero la verdad es que son las que tengo claro es decir la programación de escépticos en el pub es una maravilla es decir realmente antes lo comentaba abajo la gente no se da cuenta que tiene el valor que tiene estas charlas por una parte para para ilustrarnos a los que venimos como público que es lo que habitualmente lo que habitualmente venimos y también digamos para empoderar a los que hablan es decir muchas veces que el hecho de hablar en público es una forma de someterse a las preguntas de la gente es una forma que tiene la gente primero para mejorar la capacidad de exponer las cosas y por otro lado para que de alguna forma se vaya difundiendo un poco el pensamiento sobre determinadas cuestiones aquí tenemos la asamblea de Valencia si no me equivoco mal esta debe ser la de 2016 la de Brustal por 2016 aquí tenemos a Suso que bueno le dimos su placa también aquí en la escena pobre porque luego se la dimos a Julián ah bueno pero bueno por lo menos la de Valencia vino a cenar como dos de alguna forma y aquí tenemos la foto de grupo en aquella asamblea y aquí tenemos la última asamblea que ha sido la de la de Málaga de este año en que bueno también la foto de grupo y después las entregas de los premios el escéptico en el pub abajo la entrega del premio a lupa escéptica a Sergio mi hermano Sergio que la recibió mi hermano Carlos la entrega de la lupa también a Jorge y luego aquí tenemos la entrega de la lupa también a a Moulet que se hizo en un escéptico en el pub en Valencia y la entrega del premio Mario Bojoflaski también a a Julián Rodríguez también a Jem en Valencia y bueno en que ha quedado todo aquello hemos empezado hablando de hace de hace 40 años de hace 20 de hace 30 de hace 40 años hace 40 años diríamos hemos hablado de Eric Bondaniken y de otra gente y la verdad es que de aquello de Eric Bondaniken ha quedado poco es decir se le continúa se le continúa recordando por parte de alguna gente como a Uri Geller y gente por el estilo que en aquel momento movió mucho pero que de alguna forma uno nota que ha pasado ese es el parque de las acciones que montó él en Suiza montó un parque llevaban estando en la cárcel por deuda y o ganar tantísimo dinero con sus libros y películas que incluso fue capaz de ponerse un parque temático allí en Suiza que se hundió ahora tiene otro nombre al parque del misterio en su momento y desde el año creo que fue en 96 algo por el estilo se llama Jungfrau Park o algo por el estilo que no sé ni a qué se dedica ni nada pero el caso es que la cosa acabó acabó muy mal y lo de este verano he vuelto a ir a Le Chatot y también la cosa acaba mal tenía ahí una figura de María Magdalena que ya la han roto y al famoso al famoso diablo que tenía en la pila bautismal le han cortado la cabeza este mes de abril un salvaje le dio un golpe en la cabeza y la rompió eso sí ahora venden cava o en champán allí es champán en Francia ahora venden champán y eso tengo dos o tres botellas digo José un día os paréis por clase de fe bueno con dos o tres botellas no sé si venís todos no creo que haya para dos pero en cualquier caso vale la pena y ahora lo que queda pensar es en el futuro es decir lo que queda ahora de reto como siempre es el futuro llevamos 30 años ¿cómo van a ser los próximos 30 años? la verdad es que a la actual Junta nos hemos propuesto intentar llegar en la medida de lo posible a los 400 socios a ver si es posible acercarnos a la misma antes de la próxima asamblea y como dijo Kennedy en el 61 cuando hablaba del viaje a la luna nos gustan los retos difíciles precisamente porque lo son porque cuando no tiene un reto difícil lo primero es que se tiene que esforzar especialmente para conseguirlo para no quedar en ridículo y eso obliga diríamos a estrujarse especialmente la menige para llegar a esos 400 y vale la pena llegar a esos 400 socios para la entidad porque 400 socios quiere decir mucha más capacidad de actuación mucha más capacidad de retuiteo mucha más capacidad de poner me gusta en el Facebook mucha más capacidad diríamos de influenciar a la sociedad en beneficio de la lucha en contra de las pseudocientes en contra de las pseudoterapias y en contra de todas estas cuestiones vale mucho la pena crecer en fuerza crecer en número y crecer también una cosa muy importante ¿por qué no decirlo? que es crecer en dinero cada vez pensar que la gestión de 400 socios en que todo el mundo está cambiando de piso todo el día que la gente se da de baja luego se vuelve a dar hay suscriptores hay socios es un poco lioso y la verdad es que lo que irá bien a la larga es cuando tengamos el capital de lo suficiente que es el poder diríamos ciertas labores más mecánicas que la religión de otras personas porque la verdad que en este momento pensar que los socios que en este momento estamos en la junta estamos con un grado de saturación enorme por culpa a causa no por culpa a causa de esta labor y muchas veces no hacemos otras cosas que igual podían ser más interesantes para la entidad porque estamos gestionando subvenciones que damos a otras personas para que realicen actos tan chulos como este no por mi presencia sino por la vuestra que estamos teniendo aquí hoy y que vale muchas venas o sea que tenemos creo que el gran reto para el cientificismo en este momento en España es crecer hacerlo un movimiento más fuerte intentar mejorar lo que son nuestras relaciones con las entidades amigas y hermanas como el mismo círculo escéptico como la asociación española para la comunicación científica como la asociación para la protección de los enfermos para el nombre de las terrasas de los terrasas es decir hace mucha falta realmente el ir consolidando toda esta red el ir disponiendo de más fondos el poder digamos continuar haciendo la revista que estamos haciendo cada mes continuar con el escéptico digital y mejorar de alguna forma las actividades que hacemos nuestra ilusión en este momento sería que ya lo hemos hablado tres veces lo de hacer un curso para la universidad Benicio y Pelayo para un poco que nos sirviera un poco para reforzar y afianzaros en el terreno académico pero vamos estamos en eso y espero que llegue pronto en fin ya nada más más que como siempre recordaros que es muy importante asociarse para conseguir lo que uno quiere en la vida pero no solamente asociarse sino nada más tener un perfil de un cierto nivel de activismo para poder conseguir los fines de la entidad bueno y eso sería todo nada muchas gracias Muchísimas gracias Alfonso yo que solo llevo sus compañeros en la asociación me ha emocionado ahora mismo como veo muchos socios aquí quiero decir que cuando has dicho lo de que Sergio cuando conocí esta asociación dijo esto es lo mío es que a mí me pasó también lo mismo y dije esto es lo mío esto es lo que yo quiero y como hay muchos socios os invito a todo el que quiera a que venga aquí y que diga por qué se asoció qué es lo que le gusta de esto yo que sé vamos a disfrutar en nuestro aniversario y vamos a sentirnos además ha venido gente muy de lejos mira José José que ha venido de Sevilla y Chema que ha venido de Canadá así que Chema empieza tu bella sí por favor ¿has venido solo para la charla? Últimamente fuerte yo he venido solo para la charla me voy me voy ahora y no me tengo un rato ¿sabes? yo no me asociaron me asociaron yo fue por 2000 en 2008 vinieron unos creacionistas a Madrid a dar una charla y entonces yo que entonces tenía mucho tiempo libre porque era estudiante doctorado entonces no hace otra cosa fui a la charla a ver que decían con una letra de notas me lo apunté y luego volví a casa me puse a ver todo lo que habían dicho y demás y escribí un artículo bastante largo para más o menos explicar qué era lo que venía diciendo esta gente qué problemas tenía todo lo que decían y claro como eran no era creacionismo era diseño inteligente y intentar traducir lo que decían a lo que de verdad querían decir a raíz de ese artículo no recuerdo quién lo encontró alguien se lo pasó a Félix Sález quiero recordar se pusieron en contacto conmigo porque querían editarlo para el escéptico lo cité un poco se lo mandé apareció en el escéptico y dije pues empecé a mirar mal a la asociación y dije esto tiene bastante buena pinta porque me pareció bastante necesario todo lo que hacía la asociación en aquel momento y decidí escribirme ayer me gustan mucho las broncas en listas de correo y aquello pues da bastante material no continuo pero de vez en cuando pues está muy bien y y está muy bien porque a partir de entonces empezamos a hacer una serie de cosas que están muy divertidas hicimos los escépticos en el pub hicimos los suicidios homeopáticos que es el único suicidio que puedes hacer varias veces para repitiendo cuando vas cambiando los caramelos que tiene mucho la zungar pero esto los prosigues y hicimos cosas que no solamente eran importantes desde el punto de vista del mensaje que se quería transmitir sino que además eran divertidas y eso al final hace que la gente las perciba mucho mejor y yo me lo pasamos bien ahora estoy en Canadá y es mucho más difícil colaborar porque la distancia pues se habilita mucho encuentro cercano de vez en cuando puedes mandar algún correo pero evidentemente no es lo mismo hay allí unos escépticos en el pub también los que todavía no he podido ir pero estoy intentando ver si me cuadran las fechas pero allí son distintos allí simplemente se reúnen en un pub a comentar sus cosas no es tan intentar divulgar como hacemos aquí ¿no? entonces algún día me acercaré a ver como es aquello y luego comentaré estaba en la universidad pero decidí que el mundo académico no era para mí y me fui a una empresa privada aunque tiene dinero y eso es más o menos todo ¿quién se anima? venga ahí venga Víctor pues nada yo empecé de aquí hace unos añitos ya me marco todo como y yo creo que bueno yo estaba antes bueno soy secretario hablando de ciencias y como tampoco sé de ciencias pero tampoco sé muchísimo y hacía cosillas tampoco tantísimas y ahora aquí me falta un poquito de caña por todos lados me gusta mucho discutir y precisamente conocí por las relaciones que hay tanto en ART y hablando de ciencias conocí la asociación y digo joder si aquí se hacen charlas si aquí se hace de todo esto es madre de Dios esto me pillaría aquí al lado y aquí hay broncas y nada precisamente me metí un poco por todo el tema de cuando alguien se te pone a discutir yo sé qué es que yo antes era bastante más magufa tuve mi época magufa luego producí en el pensé que es cierto que antes era bastante más infantil es decir me ponía a discutir con todo el mundo y luego poco a poco me he ido relajando pero sí que es cierto que cuando me ponía a discutir con tantísima gente es un plan de como no entiendes no sé qué y me faltaban herramientas y una de las cositas que no me gusta de la asociación es que tengan estas herramientas pequeñitas los libros que se han publicado de variatismo los artículos que van a ser en la web las viñetas que hemos creado que hemos publicado te dan herramientas de decir vale esta persona se equivoca y se equivoca por esto a ver cómo soy lo digo para que no me insulte una hostia y convencerle de que realmente bueno está equivocando yo mismo estoy un poco intento ver un poco la pata un poco más más complicada el asunto del escepticismo que es cómo actuar con una persona que es inteligente es muy inteligente y precisamente por qué es tan inteligente no da su vez otro yo tengo un amigo que es especialmente inteligente y hay algunos temas que ni de broma le puedo sacar claro cómo lo vas a hacer tú a mí simple mortal que me estoy equivocando entonces claro es la parte que más estoy intentando ver cómo se puede resolver en el racional porque evidentemente esta parte con mucho que el día que es racional esta parte no lo es a ver cómo puedo solucionarlo si alguien tiene una buena idea que me la viene yo de momento no tengo ningún a mí me pasó poco como a Chema empecé a conocer gente empecé a organizar cosas pero empecé a pasar muy bien hemos organizado ya muchos años de este tipo en el Paz hemos organizado un par de escepticants aquí en Alicante también muy promovidos por ARP y bueno desde hace ni se saben los años estoy también en la Junta ayudando a organizar y a suficionar eventos por toda España que también te dan una satisfacción importante cuando ves que en sitios muy muy pequeñitos son capaces de movilizar gente aunque sea con un empujoncito por nuestra parte y muchas veces de hecho me he planteado como muchos quizás sea el momento de dejar el activismo por la falta de tiempo y luego bueno pues piensas en gente como tu hermano Sergio o Guillermo y es imposible dejar de dejar de empujar el movimiento así que ese es un poco el resumen Marisa Marisa te ha tocado pero al azar ¿eh? deja la cerveza fíjate de Tomi bueno pues gracias a todos por los que estáis aquí bueno yo ya soy un poco mayor tengo 57 años mi edad no es mayor bueno vale pero vamos que ya lleva uno caminando por el planeta que es un tiempo yo así lo siento Alfonso si somos del mismo año bueno yo provengo de una ciudad o que yo por lo menos lo proctivo así muy conservadora nací en Santander como os diría bueno después de acabar el instituto pues bueno yo quería estudiar yo quería comprender el universo bueno así sigo lo intento pero bueno quería estudiar o física teórica o filosofía pura bueno escribí a las dos escribí a dos universidades para comenzar una cosa u otra y bueno me respondieron primero de la facultad de filosofía pura y eso fue lo que inicialmente hice luego hay que hacer alguna cosa más para sobrevivir pero bueno por ahí empecé resultado cuando tenía pues 24 25 años bueno era una época estamos hablando del año 84 85 en fin se oían cosas como las que ha comentado Alfonso el mundo este ufológico era una cosa que era como obsesiva o por lo menos a mí me lo parecía la cantidad de bueno creo que estamos en familia lo digo con todo el respeto pero de fumadas mentales a mí me lo parecía así muy joven entonces yo tenía una referencia pues pequeña para saber lo que podía ajustarse a la realidad o no pero me parecía que desde el colegio el instituto y después incluso en la universidad pues bueno que se contaban cosas en la televisión pues que no podían responder a la realidad a mí es lo que me parecía y bueno de repente pues comencé a oír hablar pues a Miguel Ángel Sabadell a Javier Armentia a Feliz Ares y yo decía uy esta gente me da a mí la impresión de que de que hablan con un con un asiento de las cosas que yo no era lo que percibía en el entorno en el que yo me movía y bueno pues así comenzó mi mi relación con con ARP yo es verdad que durante tiempo no no he sentido no he llevado muy bien el tema de las broncas no lo he llevado bien lo reconozco pero no lo he llevado bien porque de otras cosas pienso que que el escepticismo bueno realmente aplicarlo supone como una cura de humildad hay un montón de cosas que los humanos no sabemos y cuando cada cual en nuestro entorno comenzamos a aprender algo nos creemos pequeños diosecillos bueno hablo en en términos generales y entonces el escéptico como como en principio tiende a a poner en duda tantas cosas pues cuando hasta cierto punto se acaba creyendo esa postura y dice bueno sepas lo que sepas tú yo sé más que tú porque yo en el fondo sé dudar de una manera que tú no sabes y aquello que yo sé lo sé con mucho más asiento que tú entonces yo pienso que la actitud del escéptico debe de su poder bueno pues sobre todo de defensa de la duda humildad amor hablo de amor por el conocimiento y lucha contra la mentira y la falsedad y esto es algo que nos deben hacer que debemos intentar que nos nazca de dentro y en ARP creo que hay mucha gente probablemente la mayoría de la gente son así pero a mí cuando en riesgo se comportan así pero cuando hay personas que a lo mejor intentan defender el cientificismo por ejemplo la ciencia de una forma que yo lo siento como dogmática no me gusta porque pienso que es la peor manera de acercar a las personas al escepticismo al escepticismo y al pensamiento analítico y en ese sentido ya termino perdón por la extensión lo que ha dicho Alfonso antes respecto al lenguaje pienso que es crucial es muy importante porque vivimos en un mundo en el que pues eso cuando alguien intenta defender una idea y si lo hace porque honestamente cree vamos una idea o un principio un funcionamiento X de las cosas en el contexto X que sea si lo hace utilizando un lenguaje en el cual desacredita al otro le deja en un lugar que bueno que en cierta forma es hacerle inferior al que está hablando y demás normalmente el objetivo lo que va a conseguir pienso que va a ser lo contrario de lo que busca es decir a los estépticos se nos acaba considerando eso como listillos como personas prepotentes pues eso porque utilizamos el lenguaje de manera a veces un poco despectiva con nosotros pienso que es mucho más práctico y mucho más eficiente luchar contra en familia como digo contra las muchas desgraciadas fumadas mentales que hay con las que se engaña la gente con un lenguaje respetuoso muy estratificadamente desde pues eso un lenguaje racional muy muy básico pero al mismo tiempo lo más claro posible yendo progresivamente argumentativamente increscendo en los temas en los que estemos analizando cada vez más el problema pero evitando en lo que podamos las descalificaciones porque luego además está el componente legal y todas estas cosas entonces ya la tenemos gracias por vuestra atención y disculpad la extensión aplausos José Luis sí, sí Miguel tú sí, sí y Miguel tú no te libras no conozco mucho lo que conozco me has llamado con una autoridad a la orden a ver yo he sido siempre imagino que como a mucha otra gente no me he valorado de eso especialmente un espíritu diletante yo he hecho mis estudios pero no he parado de buscar así en la vida y empecé a leer los cinco de Dick Leighton pero Isaac Asimov y el de los carros de los dioses luego cuando vas de cantar te das cuenta que unos son más otros son menos así fue la cosa y una vez me fui a Estados Unidos a estudiar para hacer doctorados y allí en una en uno de estos sitios que tienen los países anglosajones que son que te venden libros por 50 céntimos pero libros buenísimos en cualquier sitio este era una como un mercado de abastos típico español pero allí ya había Milton pues es una cosa una mezcla de muchas cosas y allí hay unos libros y apareció un libro de Douglas Dobstadter que yo lo conocía porque había leído su gobernador Esquerpag y este era un libro con sus una recopilación de sus columnas luego comentadas en el Scientific American y leyendo ese libro una de las columnas hacía referencia a quien vigila a los científicos o quien defiende a los científicos o algo así y decía PSYCOP la organización PSYCOP y dice ¿estos quiénes son? le llamo pues parece interesante resulta que allí la revista la vendían en las librerías empecé comprando la revista acabé suscribiéndome y mirando la revista ya de vuelta ya cuando estaba en Madrid veía que en la parte en la última hoja hace una referencia a las asociaciones escépticas en el mundo y había ART en España vaya fíjate y cada vez que me llegaba el número leía la revista y decía ART Madrid España ART pues igual que hago ayudando de dinero a estos que tienen ya mucho dinero en Estados Unidos pues mira por lo mismo me suscribo a estos otros y acabé haciendo esto y entré en la asociación creo que fue justo con Fabio Arnilla que me avaló para entrar y estupendo porque conocí gente como vosotros había mucho material del que hice curso he hecho en la universidad a Carlos III monté un curso donde daba muchas cosas de pensamiento crítico y invité a a Juan Solero alguna vez fui allá a tocar las cucharas delante de los estudiantes la mejor calificación que he tenido en un curso ha sido cuando he hecho eso lo demás no ha sido tanto y bueno yo fui protagonista de alguna de estas broncas que ha habido en esta asociación de cual lamento haber llegado al punto de haber provocado la bronca no lamento la discusión a vida lamento en nivel de bronca que se desató por cosas que yo fui diciendo y que me sorprendió de alguna respuesta pero bueno yo creo que volvieron hasta a su cauce y todo está bien si alguien tiene curiosidad la bronca fue porque pues yo planteaba yo soy economista profesor de economía no puedo decir que soy economista porque como no estoy colegiado no soy economista aunque publico revistas económicas académicas no puedo llamarme economista igual tengo problemas legales si lo hago con el colegio eso es entonces bueno cuando empezó la crisis o ya metidos en la crisis económica se han empezado a decir cosas sobre economía y pues bueno ni mirate bien las referencias ni a ver mira bien dónde está el pensamiento crítico en la economía me parece que no está donde tú crees y esto desaltó la caja de los frenos y no voy a hacer nada más si el que quiera saber algo más que venga a cenar y yo encantado le hablo yo soy muy vergonzoso para estas cosas pero bueno básicamente yo tampoco tengo muy claro cómo he terminado aquí o sea yo aparecí en algunos estéticos en el pub allá cuando empezaron hace unos 5 o 6 años 7 7 años y pues coincidí con gente como Chema que ya le he conocido a Diosal o con Borja con Luis con Inma con Antonia con gente varia y al final bueno me dijeron pues bueno no sé si me dijeron lo hice yo me la voz al final me asocié y es verdad que no me puedo considerar militante como tal no militante a Alman de Verdad cuando hago muchas muchas cosas pero al final siempre es un buen punto de contacto es verdad lo que ya han comentado varios compañeros que te establecen una serie de nuevos artefactos te da para poder combatir y a mí lo que me gusta más es intentarlo hacer en el día a día todos estamos rodeados de un entorno en el que en parte mayor o menor creen cosas que no deberían de creer vamos a decirlo así y hacer un poco pedagogía continua en tu entorno creo que también es una labor que todos asociados o no deberíamos hacerla un poquito más porque al final es esa gran masa la que tiene la capacidad de cambiar las cosas desde mi punto de vista un poco más que decir Emilio, ¿teinca la cámara? ¿eh? Emilio, tú mismo como estás dentro de la cámara no te veía pues en mi caso es un poco curioso yo os conocí por alguien que se le llevaba muchísimo a muerte a todos a todos vosotros a los que estabais entonces bueno yo en mi infancia creía en todo lo había hasta los 18 18, 19, 20 y pocos que en ovnis tengo una enciclopedia de lo pardo mal en casa más o menos de este grosor y te puedes generar todo lo que cae ahí cadaveras de cristal diálogas, granudas fantasmas lo que quieres echar yo acojonado además he pasado toda mi infancia acojonado por los fantasmas que aún lo piensas y te lo pueden tener pero sí esperando ver ovnis y todo flipado de los ovnis el caso es que bueno después siempre me ha gustado la ciencia empecé la carrera en informática conocí la muy interesante leí un poco de allí luego también me di cuenta de que era un poco amarillista cuando conocí Naukas y dije joe esto ya es hay gente muy guay en Naukas y bueno el caso es que me estaba pegando con cualquier porque a mí también me lo veo las broncas como a Víctor y estaba pegando y de malas maneras solo voy aprendiendo poco a poco a la fuerza me estaba pegando con el tema de la homeopatía los comentarios de un foro tal cual y llegó un tipo que empezó a afrontar una bronca un troll que luego me di cuenta conocería que es un troll muy usual que es muy conocido que no paraba de hablar pestes pero pestes de si porque tú estás plagado por Tamez y no sé quién y el Fías y los ARP y el Cicop y yo me estaba hablando en chino y digo no sé quiénes son estos Cicop a mí me suena psicópatas no tienen ni idea o sea estaba muy flipado y luego pues después de unos 300 sin exagerar 300 mensajes de intercambio hostia pa' aquí hostia pa' allá pues lo dejé un poco pasar que estaba otras cosas y poco después me enteré del tema de la neuroemoción que me llevó a dar una charla que hice unos 3-4 años y en aquel momento cuando cuando empecé a buscar digamos apoyo para que alguien me pudiera ayudar con ese problema fue cuando empezaron a salir otra vez la misma lista de nombres de gente digamos de bien naucas y dicen no mira conoces a la gente de ARP y pues espera esto me pilla la bombilla ¿no? y bueno entonces me faltó tiempo para asociarme no solo en ARP sino en otras asociaciones escépticas que luego crea efectivamente un caldo de cultivo en el que hay una interacción entre ellas muy interesante que está llevándonos al siguiente nivel y creo que es lo que va a venir a partir de ahora que es hacer un fondo para para gente gente afectada por la defensa contra las asociencias porque me estoy recordando de esta imagen que tenéis aquí que parece una chorrada ¿no? alguien descubriendo que debajo de la bola de cristal hay gato encerrado y por decir eso Fernando Cuartelo se llevó un paquete una denuncia por decir que la violencia era una vulgar estafa ¿no? por decir algo tan tan evidente para muchos como eso caso es que luego cada vez que veo a este hombre despoticar de alguien yo lo apunto en la lista me hago amigo de él y se lo sigo porque es una referencia de gente muy bien con la cabeza bien gente cultiva entonces básicamente he llegado a vosotros vía el odio y obviamente he llegado aquí y he dicho ostras pues sí todo lo que ese hombre lo haces al revés y encuentras gente maravillosa y es fantástico pues de repente ya está así sé según cómo os conocí a partir de ahí pues lo que queda por trabajar comienza la era en la que estamos haciendo tanto ruido que ya empiezan a partirnos las caras e intentar callarnos en serio antes se hablaba de la charla de bien o no emoción vinieron a grabar esa charla de bien o no emoción los partidos de la bien o no emoción para ponerme un juicio por ella y me lo van a poner por contar las cosas que estoy contando y están quitando los vídeos por ejemplo que enseña aquí ya no está disponible el vídeo de Maribel Candelas donde decía que dejar a su familia etcétera o sea está comenzando ya a digamos se está calentando el tono o sea que yo creo que ahora estamos en ese punto de inflexión donde va a empezar la acción real y creo que nos esperan tiempos muy movidos pero si estamos llegando a este punto es que algo estamos haciendo muy bien estamos molestando ya a gente de manera seria sigue el problema siempre es el mismo el problema de las injurias y cosas por el estilo no es que tenga que ser verdad sino que que en cualquier caso te pueden culpar de la misma por el lenguaje por haber utilizado no sé qué no cuánto lo cual es terrible o sea que tú puedes acusar acusar a alguien de como lo tuyo no conozco exactamente lo que es pero lo de Juan José Benítez por parte de por parte de Gámez acusarle de cosas que no es cierta de que miente directamente pero eso no se puede decir así de tal sino que se debe usar fórmulas especiales para llamar mentiroso al mentiroso y eso puede llevarte a pagar 6.000 euros que además parece que le dan la razón de que lo que él decía era cierto lo cual no es cierto simplemente lo que dicen es que no puedes usar el lenguaje la verdad es que eso es muy grave alguna ¿tú te conoces? yo bueno los que es que nos quedan tenidos y os iba a proponer bueno aquí tenemos revistitas pero como casi todos sois socios pues seguramente las recibís pero si alguien no es socio y quiere llevarse una revista yo he traído tres reproducciones así bonitas del acta fundacional si algún socio la quiere que lo diga que las tengo aquí y la regalo y nos vamos a cenar ¿no? sí pues muchísimas gracias gracias a todos importante el domingo de la semana que viene tenemos un espectáculo en el Paz especial con Susan Herrick así que no hay que perdérselo gracias aplausos Gracias.